Hoy quiero buscarte niña, tenerte y bañarnos en su dos Que tú te me trepes encima, mientras voy conduciendo Navegando en mi automóvil, hablando con la nena por el móvil Dime que vamos a hacer, si quieres yo te busco Me puedes bellaquear mientras conduzco, dale que te quiero ver Navegando en mi automóvil, hablando con la nena por el móvil Dime que vamos a hacer, si quieres yo te busco Me puedes bellaquear mientras conduzco, dale que te quiero ver Si tú me dices si, mami yo te salgo a buscar Ahora mismo donde sea yo le llego, y te llego Algún escondido lugar, donde podamos jugar nuestro juego sexual Tú me dices si, y yo le caigo Tú me dices que no, y no te traigo conmigo Pero activate chica, vamos a hacer algo Que hace tiempo que contigo no salgo Mamita dime, que es lo que dime, si esta bici o disponible Porque esta noche nene esta accesible, te voy a buscar en el beli de fina convertible Y dime tú la hora, que estoy fácil y flexible, es que quiero comerme esa boquita irresistible En un lugar no visible, cantándote con música pa' que te motive Te chancletas, mami, sin maquillaje, que el motel va a ser el único sitio que te baje Pero te perfumas bien un táctil que tú te echas Creo que estoy enamorado, que Cupido suba una flecha Un pote de almodor, un pino pa'l olor Guillao de picaflor, cantándole al amor Un poco de Bob Marley, no human no cry No bate, all everything is gonna be alright Vamos a tratar de pasarla bien mientras se pueda Después de ponérselo cuatro veces se va a capela Y me está el micrófono, aunque no canta A ella le gusta, pero a mí me encanta Si tú me dices sí, mami yo te salgo a buscarla Ahora mismo, donde sea yo le llego Y me llego a algún escondido lugar Donde podamos jugar nuestro juego sexual Tú me dices sí, y yo le caigo Tú me dices que no, y no te traigo conmigo Pero activate chica, vamos a hacer algo Hace tiempo que contigo no salgo Buscando tu dirección, me perdí la primera vez Ahora llego a tu casa sin el IP Dime le caigo en un 2x3 En un 2x3 En un 2x3 Te demota y te pongo sensible Rápido te enseño mi calibre Te busco la vuelta y te pones terrible Te pones suelta y te crees invencible A mí, mami, a mí nunca se me acaba el combustible Yo te haré posiciones impredecibles Sabes que haciendo lo tú y yo somos compatibles Pa' vernos siempre hacemos lo imposible Escucha esa serie irrepetible Yo sé que yo soy tu gatillo preferible Que te jale el pelo y te deja irreconocible Somos adictos al sexto y eso es incorregible Navegando mi automóvil Hablando con las nenas por el móvil Dime qué vamos a hacer Si quieres yo te busco Me puedes ver ya que al mitad conduzco Dale que te quiero ver Navegando mi automóvil Hablando con las nenas por el móvil Dime qué vamos a hacer Si quieres yo te busco Me puedes ver ya que al mitad conduzco Dale que te quiero ver Si tú me dices sí Mami yo te saco a buscar Nájame por donde sea Yo le llego, aunque ni me llego Hago un escondido al lugar Donde potamos jugar nuestro juego sexual Acá me dice así Chenchi y Marvi Con Niego y Dalmata En la misma historia El automóvil So Steelers Niego y Dalmata Ok Hey Plan B Plan B